Caperucita Roja Un lobo muy astuto con ojos amarillos La observaba de lejos con malvados brillos Hola Caperucita Roja, le dijo el lobo feroz ¿A dónde vas tan rápido con tu cesta de arroz? Voy a ver a mi abuelita, respondió sin duda Que está enferma en la cama y la quiero ayuda ¿Y dónde vive tu abuelita? preguntó el lobo astuto Con voz suave y fingida como un dulce fruto Más allá del bosque dijo Caperucita sin recelo En una casita blanca con techo de cielo El lobo muy contento con una idea malvada Le dijo que fuera por una vía equivocada Y el feroz se fue muy rapidito Por un camino corto para llegar primerito Caperucita llegó a la casita con ojos llenos de temor Y ve a su abuelita en la cama con un aspecto de horror Abuelita, ¿qué te pasa? Le pregunto con afán ¿Por qué tienes los ojos tan grandes? Con gran desagrado Para verte mejor, la abuela respondió Y las orejas tan grandes, la niña nuevamente inquirió Para escucharte mejor, la abuela le dijo con calma Y la boca tan grande, Caperucita asustada estaba Para comerte mejor, el lobo feroz exclamó Saltando de la cama con un rugido feroz Caperucita roja gritó Con miedo y con pavor Y el lobo se abalanzó y su cesta le quitó Pero no quedaba ni un solo postrecito Y el lobo lloró con mucha tristeza La abuela saltó de su escondite y le dijo Una frase muy contundente Pide por favor y siempre te daremos postres Pide por favor y serás nuestro amigo El lobo y la abuela quedaron amigos Y para siempre comieron sonrientes y unidos Caperucita roja, la abuela y el lobo feroz Aprendieron una lección de los buenos modales Pedir por favor son las palabras mágicas Para tener amigos y comer con alegría A, E, I, O, U Las vocales vamos a cantar A, E, I, O, U Esta canción te va a gustar Y esta es la letra A, 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 B, A Avión A la letra A, E, I, O, U Las vocales vamos a cantar A, E, I, O, U Esta canción te va a gustar A, E, I, O, U Las vocales vamos a cantar A, E, I, O, U Esta canción te va a gustar Y esa le letra E E, enano E, elefante E, aleta E, la, le, le, la, de E, e, do E, elefante A, E, I, O, U Las vocales vamos a cantar A, E, I, O, U Esta canción te va a gustar Y esta es la letra I I, 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 I I, 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 I I, 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 I A, E, I, O, U Las vocales vamos a cantar A, E, I, O, U Esta canción te va a gustar A, E, I, O, U Las vocales vamos a cantar A, E, I, I, O, U Esta canción te va a gustar I, 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 I Uno, u, u, a, u, la letra A, e, i, o, u, las vocales vamos a cantar A, e, i, o, u, esta canción te va a gustar A, e, i, o, u, las vocales vamos a cantar A, e, i, o, u, esta canción te va a gustar En la ciudad yo me muevo con rapidez Soy el auto tu amigo fiel Con mi motor que ruge brum brum Llego a donde quieras sin ningún problema La canción de los transportes vamos a cantar Con sus sonidos y colores vamos a disfrutar En tierra, aire y mar ellas nos llevan sin igual Descubriendo el mundo con alegría especial Navegando por el mar soy el barco de acero Con mis velas al viento soy un aventurero Hola, la, hola, canto en las olas yo Llevando pasajeros a un viaje sin igual La canción de los transportes vamos a cantar Con sus sonidos y colores vamos a disfrutar En tierra, aire y mar ellas nos llevan sin igual Descubriendo el mundo con alegría especial Navegando por el mar Volando por las nubes soy el rey del cielo Soy el rey del cielo, soy el avión de los como un rayo Mi motor suena sin parar Llevando a personas a lugares lejanos sin igual La canción de los transportes vamos a cantar Con sus sonidos y colores vamos a disfrutar En tierra, aire y mar ellas nos llevan sin igual Descubriendo el mundo con alegría especial Por las calles y carreteras yo me muevo con estilo Soy la moto ágil y con mucho estilo Mi motor ruge con emoción Llevando a mi conducto a su destino con pasión La canción de los transportes vamos a cantar Con sus sonidos y colores vamos a disfrutar En tierra, aire y mar ellas nos llevan sin igual Descubriendo el mundo con alegría especial La canción de los transportes vamos a cantar Con sus sonidos y colores vamos a disfrutar En tierra, aire y mar ellas nos llevan sin igual Descubriendo el mundo con alegría especial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!